Poco a poco se apaga la vela de la esperanza para algunas familias de los cinco jóvenes que desaparecieron el pasado viernes 11 de agosto en el municipio de Lagos de Moreno. Es el caso de José Dolores Lara, padre de Diego Lara Santoyo de 20 años. A ocho días de la desaparición de su hijo y sus cuatro amigos, José Dolores señaló que después de tantos días y de haber visto una fotografía y un video en el que aparecen cinco jóvenes amarrados y amordazados, es poca la esperanza de verlos con vida. En su caso, señala, ya entró a un proceso de resignación. Sobre los cuatro cuerpos calcinados que fueron localizados la tarde del miércoles en una casa en obra negra y abandonados en las cercanías de la comunidad de Latroje, señaló que no se pueden identificar por las condiciones en las que se encontraban, por lo tanto, no hay certeza de que sean los muchachos desaparecidos. Solo les queda esperar a que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tengan los resultados de los exámenes de genética para determinar si son o no son los jóvenes desaparecidos. Román Ortega, Meganoticias.